Por una tubería fluye vapor de agua a 5,6 y 260 grados Celsius. O sea, esta tubería de acá, esta es la tubería, ¿ya? Bueno, está fluyendo a esa presión, a esa temperatura. Un recipiente con aislamiento térmico, aquí está, esto que está así con trazo achurado, digamos, indica que este sistema, que este tanque, está, digamos, aislado, ¿ya? Ahí, por eso acá dicen un recipiente con aislamiento térmico, tiene fibra de vidrio, ¿ya? O plastofón, y provisto con un émbolo, acá hay un émbolo y un resorte. Está conectado a la tubería como se muestra en la figura adjunta, ¿ya? Inicialmente la fuerza de resorte es cero, ¿ya? O sea, que está totalmente extendido. Pero cuando se abre la válvula, esta es la válvula, se abre y entra el vapor. La fuerza resistente es directamente proporcional a la distancia recorrida. Claro, entonces, en otras palabras, cuando el pistón se eleve, va a haber una, este, este, este pistón mata, este resorte va a estar trabajando completamente, ¿ya? Ahora, ¿qué me dicen? O sea, en otras palabras, cumple la ley de Hooke, ¿no? Que la fuerza es, es K por X, digamos, ¿no? Y de ahí ya hemos visto, calcula el trabajo de este resorte, que es la energía potencial elástica, que es un K por X. Eso ya lo vimos en un problema en la primera parte, ¿sí? A y es C, la temperatura final del interior. O sea, y hay que encontrar la temperatura final, ¿no? Y el problema es que es por tanteo acá. Vamos a ver si es por tanteo. Bien, entonces, tenemos un estado termodinámico de entrada, inicialmente cero, y hay un estado final, ¿ya? Entonces, son dos estados termodinámicos. Ya, entonces aquí vamos colocando, ¿no? De una vez nuestro estado termodinámico. Estado, aumento el tamaño ya. Justo y necesario. 160%. Que estado, inicial. La presión, a ver, vamos a ver. Y tenemos una presión. Tenemos una, perdón. La verdad es lo que tenemos. Vamos a ver. Solo mando. La presión del... La entrada es igual a 5.6 gramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Bien. Y la temperatura de entrada, según el problema, La temperatura de entrada es igual a 260 grados. Ese es el estado termodinámico de entrada. Pasa que ese vapor pasa por esta línea, una vez la válvula está abierta, va a entrar. Bueno, ya. Entonces, completemos la dimensión con tabla. Este, hay que sacar la TS, ¿sí? La TS a 5.6. A ver, leen, por favor. ¿Cuánto sale la TS a 5.6? La T saturación. Ingeniero, hay en la tabla 5,46. Hay en la tabla 5,46. La presión que yo les dije. ¿A cuánto me dijo que es? Un ratón. Yo tengo 20.000 tablas. 5.6. 5.62. Una belleza. tenemos eso por acá 5.60 hay como no hay entonces esto es por comparar ustedes busquen hay 5.62 mire y la TS vale 155 la TS vale a la 5.62 5.60 está por ahí 5.98 5.98 perdón ¿cuánto? 5.98 5.98 sí pero está muy lejos o sea está mejor el 5.66 que está en la tabla 202 tabla 242 en la tabla 242 hay 5.62 esa es la que más se acerca 155 puntos 56 ¿cómo es? 50 58 ya entonces sí esto está comparado simplemente porque al final acá nosotros hacemos lo siguiente decimos la temperatura de entrada ya es mayor decimos es para comparar solamente es mayor que la TS ya es mayor que la TS entonces entonces como recalentado entonces ¿qué hay que hacer? habrá que entrar a la de vapor recalentado ¿sí? entramos con la presión de entrada ¿para qué? para sacar la entalpía ¿ya? entonces la entalpía de entrada bien ¿cuánto sale la entalpía de entrada? en la tabla es 5.60 excelente animación 5.60 ¿cuánto sale la entalpía de entrada? jóvenes aún ¿cuánto sale? están muy lentos con el buscado de tabla 711.8 711.8 711.8 711.8 711.8 a ver excelente no olviden que se pasear tienen que estar ustedes tiluchi en la de tabla hacha tienen que estar si no lamentablemente lamentable ya entonces 711.8 ya está completado el estado de entrada ¿ya? hacemos lo propio ahora bueno este sería el dibujito del estado inicial ¿no? ya a ver aquí abajo haré el dibujito del estado final ¿por qué? me permitan un ratito esto lo voy a bajar ya mira si es ideal hacerlo al lado ¿no? al día pero a ver intentaré hacerlo al ladito ya a ver permítame entonces traemos algo a ver vamos a ver si se puede algo y intentaremos lo que digamos eso es lo malo que se pues ya pero bueno se puede acomodar algo hacer algún copy antes del copy ser más chico digamos a ver permítame digamos ahí acá está ahí ahí vamos un copy paste ahí yo voy a parar con más porque hay un grano y este estaba adelante estaba atrás un día va a ser toda una una odisea lamentablemente lamentable es más fácil como tengo 20.000 hojas ya voy a hacer lo siguiente mejor para no estar para no estar digamos complicándome la vida ya pongo al final mejor ya estado inicial no ve el estado del gráfico inicial y este va a ser el estado final en el estado final este este lo comprimo ya y este se eleva hasta ahí digamos hasta ahí esta válvula el vapor que estaba pasando por acá a una presión de 5 que más o menos casi casi es la acción de un neomático el pistón se eleva aquí en el estado final va vapor este sería entonces el dibujito del estado final ya este sería el estado final entonces aquí hay una hay una presión final pues no a ver voy a entonces alguien permite maquito voy a voy a grabar alguien está entrando o alguien quiere entrar quien será o alguien se ha salido pero no hay nadie que quiere entrar parece que han entrado ya van 34 participantes faltan faltan 15 donde entregan esos otros 15 no ni modo digamos me imagino que saben bien la materia por eso que no se conectan digamos ya bueno vamos a continuar con la presentación no hay nadie quiere entrar pensé que había alguien quería entrar ya bien entonces este a ver vamos a leer tema ya vamos a tomar los dice no que por la tubería no va por otra presión de tem no provisto por un provisto de un émbolo con resorte está totalmente está conectado a la tubería como se muestra en la fruta adjunta inicialmente la fuerza de resorte cero pero la válvula y entra de vapor la fuerza resiste directamente a la distancia recorrida allá la temperatura final interina ya entonces va a entrar acá hasta cuándo va a entrar hasta que el tanque hasta que este tanque de acá se llene hasta que el tanque se llene y cómo va a entrar digamos cuando la presión acá va a ser igual a la presión a la presión de la de la cuando cuando no va a entrar más hasta cuando no va a entrar porque no va a entrar a medida que este pistón esté por acá es decir ahí aquí la presión va a ser qué sé yo dos o si no más abajo ahí ahí la presión va a ser dos va a seguir entrando vapor que va a ser la presión tres seguir entrando aquí se da presión cuatro seguir entrando aquí va a ser cinco sigue entrando cuando llegue ahí 5.6 acá 5.6 el pistón no se mueve queda estático entonces podemos afirmar que el estado final la presión vale 5.62 esto lo voy a copiar acá entonces lo voy a poner aquí al lado ya y acá lo siguiente tenemos como no sé la presión final del sistema que va a ser 5.4 el tanque se llene lo que estamos buscando nosotros la temperatura final el tema esto es un signo de interrupción eso no 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 ups sabemos claro claro que al final eso vamos a averiguar pues ¿no? permítame por aquí lo que nos falte este de aquí nada aquí por el lugar cuánto vale el volumen específico averiguaremos luego y lo vamos a colocar acá aquí no averiguaremos cuánto energía interna final este h y este no se conoce igual ya este estado sin en el tanque bien este estado no se conoce no se conoce ya ahora este sistema termodinámico que lo voy a poner con trazo segmentado pregunto al curso qué tipo de sistema termodinámico es SAEF SAEF a ver qué dicen los participantes ya ese sería digamos el estado final y el inicial sería nomás una en lo día digamos el estado inicial sería así ¿no? o sea no hay nada digamos ¿no? en el esto es así este es el estado del sistema inicial ya va a ver si bien ojo segmentado 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 y finalmente ya ¿qué tipo de sistema ter se puede dar la junta termodinámico termodinámico aquí aquí por digamos que inicialmente estaba chiquitito volumen c y acá volumen a ver aquí me pauta ¿qué tipo de puede ser cerrado? ¿sí? porque si fuera cerrado no entraría masa pero en cambio entra masa entra masa aquí aquí al final aquí hay vapor a ver ¿quién me da la pauta? ¿qué tipo de sistema? es un sistema abierto ¿no? pero ¿qué tipo de abierto? porque hay dos tipos de abiertos SAEFE y SAEFU ya este es un sistema abierto de estado flujo uniforme ¿ya? porque aquí las variables cambian en función al tiempo a ver no sé si ¿me están escuchando jóvenes? parece que no me están escuchando ¿me escuchan jóvenes? no sé si soy yo yo estoy un poco yo a ustedes la escucho bien biencísimo oiga domingo cortado ¿el cortado? no me escuchan ¿qué dicen los demás? hay varios no voy a grabar esto por si yo curso ¿cómo cómo se siente? yo no sé si están escuchando no me están escuchando estén interpretados no sé no le escucho nada de momento se le cortó de momento se le cortó sí a ver ¿qué dicen los demás? a ver yo le escucho sí yo le escucho voy a salir entonces lo voy a pagar mi máquina voy a bien entonces calculemos la temperatura final ya habíamos completado la animación con tabla ya y este el estado final solo conocemos la presión nos faltan todas las variables intensivas ya entonces le estaba diciendo que este es un sistema abierto de estado flujo uniforme porque solamente entra y no sale y aquí algunas de las variables cambian en función al tiempo ¿qué cambia acá? cambia la masa cambia la temperatura cambia el volumen específico este cambia también el acá no vamos a decir termodinámico vamos entonces continuando tanque tema todo flujo forma es que podemos no eso quiere decir que alguna de las variables cambia en función al tiempo alguna de las variables cambia en cambia en función al tiempo un día entonces este una de las variables alguna de las variables que aplicamos la primera para un SAEFU este y la SAEFU decía decía calor decía por menos abajo igual podemos ocupar sumatoria como no solamente está entrando una o sea la sumatoria lo tratamos pudiera ser digamos más la sumatoria masa de salida es que voy a poner los índices necesarios digamos que son varios descartando esta cuestión de la sumatoria decimos masa de salida voy a ver el tamaño si estamos en 14 porque para que se vea digamos la la videoconferencia está bien está bien ahí ahora acá vamos a ver está en 14 así es porque está entrando vapor y el sistema va aumentando de tamaño si no ya esto va a ser igual a la entalpía de salida más la energía cinética de más de salida cerramos paréntesis menos masa de entrada por entalpía de entrada entalpía de entrada es lo siguiente voy a copiar todo esto que es lo mismo acá nada más con su índice de entrada así lo voy a hacer muy rápido entrada esto hay que sumar más ya voy a copiar esto esto de acá lo mismo acá ya no entró pero no importa le voy a cambiar esta doña letra para que entre bien esto vamos a colocar el tamaño no importa en 12 en 11 ya sería entonces esta sería la masa final masa final ya no es energía interna ya no es entalpía sino es energía interna digamos ¿no? la U energía cinética final potencial potencial final menos la masa inicial por la energía interna específica inicial ya más más la energía cinética inicial más energía potencial inicial se aplica se aplica entonces este chorizando ya fue deducido su debil momento entonces este bueno la sumatoria aquí porque eso tiene una ahora se observa aislado como no no hay transferencia de esta parte me dice que es que es diabático por lo tanto este calor se descarta este calor de acá se va al diablo ya este que más masa de salidas masa de salida se observa que en este sistema no hay masa de salida a este sistema está entrando nomás por lo tanto podemos descartar la masa de salida aquí masa de salida es cero cero pues todo esto se va al diablo ya masa de entrada entra masa porque está entrando pasa de la válvula pasa por la válvula y entra está entrando está entrando masa y esa masa de entrada tiene una entalpía de entrada tiene entalpía de entrada lo que no tiene es energía cinética de entrada ni energía potencial de entrada porque no hay velocidad de entrada no me da altura de entrada lo descarto masa final existe una masa final porque como está entrando al final acá hay una masa no sé dos kilos tres kilos pero hay ya y esa masa final obviamente tiene su energía interna final lo que no hay es la energía cinética final porque no no tenemos velocidades finales tampoco tenemos altura por lo tanto descartamos la energía potencial final masa inicial se observa en este en este sistema en esta figura que acá no hay masa esto es cero la masa inicial es cero kilogramos no hay masa por lo tanto esta masa inicial cero lo descartamos y cero por todo este paréntesis todo se va al diablo entonces ahora podemos sacar en limpio ya nuestro nuestra ecuación y José no hay más inicial en el primer estado de espacio claro porque fíjese mire mire domínguez aquí no hay o sea nuestro sistema termodinámico es este el pistón está chocando ahí en la base del cilindro cero masa pero en cambio en el estado final el pistón se levantó entró masa entonces aquí hay una masa una masa final ya a ver vamos permítame un ratito voy a poner un relleno acá a ver con una cierta textura digamos a ver esto acá para indicar de que hay masa ah no ya se fue a otro ahora sí aquí a ver permítame un ratito voy a rellenar donde está relleno pudiera ser así ¿no? ya está bueno por lo menos se ve que está punteo bueno ahí entrado trabajo ya la masa final bueno la masa final hay la inicial es la que no hay entonces la ecuación de la es un chorizo queda se va al diablo este bueno todo esto se va porque no hay masa de salida ¿no? esto se descarta hay masa de entrada lo que no tenemos son las todo descartamos la energía mecánica este paréntesis permítame que no quiere esto ya no hay drama entonces lo toro esto y lo pongo nuevamente en talpía de entrada en talpía de entrada la la final que no hay es esta permítanme otra vez no hay energía potencial ni la cinética ¿no? a ver acá se quiere borrar todo digamos ahora sí pongo esto acá va a ser energía interna ups ya este sería entonces energía interna final ya y como no hay todo esto se va al diablo todo como la máquina esto debe ser como la máquina se va a terminar ¿no? como tiene la máquina y aquí lo voy a poner así que queda nomás queda la masa multiplicado por la energía final ya entonces esto es un largo lo voy a hacer corra todo voy a poner más grande esto donde está que esté en modo de repito de chorizo de flor que con el trabajo descarté la masa de salida me quedé con la masa con su energía más incluí la masa final con su energía interna final desde la masa inicial explicado por este paréntesis hace cero y tan solo me queda así si no eso me queda en mi sistema SAEF bien eso por un lado ahora por otro lado este habíamos visto que el trabajo para un resorte ya habíamos deducido ya no lo voy a deducir lo voy a colocar nomás a ver quién se acuerda a qué es igual el trabajo de un resorte esto que habíamos visto ya casi al inicio del semestre y que es igual a la energía potencial elástica de resorte a ver quién me dice que es igual ya lo vimos por esa clase a ver quiero que participen voy a guardar a ver quiero ver cuántos alumnos están presentes apenas hay 40 jóvenes apenas 40 faltan 12 faltan y el examen es el miércoles y después se van a aplazar jóvenes y después van a decir me aplazó miren solamente 30 participantes y claro apenas habían 35 faltan y el miércoles el examen el profe me aplazó si no viene a clase qué voy a hacer bueno seguimos preguntando aquí es igual la energía elástica a ver quién me puede decir un medio cada x al cuadrado perfecto eso ya hemos bien si si eso es y eso ya hemos deducido la clase anterior va en una de las clases anteriores entonces lo pongo directamente que quiere ver la demostración que chequee los videos anteriores ya entonces decimos acá un medio ya se dedujo esto en clase y también lo han visto en física básica ya un medio de K donde está K por x al cuadrado ya energía ya ahora voy a siguiente voy a hacer un artista típico ya muy y yo arriba por sí un K x x x x x x x x digamos ¿no? eh esto esto si no a ver lo pondré en modo de ecuación no sé si se va a descoñangar está una belleza en modo de ecuación ahora sí sigo con la ecuación digo o o ya voy a puedo multiplicar y puedo dividir en sí y no pasa nada vamos a ver aquí así así lo multiplico por a y lo divido ya ahora le pregunto a ustedes directamente decimos lo siguiente se sabe que esto de acá se sabe que a ver permítame que el área el área el área de la base el área del pistón por el desplazamiento es un volumen si se sabe que repito el área el área del pistón por el x cuál es x pues aquí está aquí mire acá voy a bajar un poquito este este pistón tiene si el área multiplicado por esta distancia x sería x ¿sí? ¿ya? ¿qué quiere hacer? viene a ser el volumen ¿ya? x a ver permítame acá está el volumen volumen final digamos ya ese final y ahora hay que que la fuerza sorte acá hay problema la fuerza resistente es directamente proporcional corrida es decir acá podemos plantear una ecuación no no la he puesto acá no pero ya pero ya lo hemos visto anterior fuerza es k por x por x k por x es la presión repito la fuerza dividido esa fuerza entre el área el área de resorte entonces sería fuerza de resorte dividido entre el área la presión de resorte entonces k por x sobre a es la presión entonces esto yo lo puedo escribir así repito k por x es la fuerza de resorte dividido entre el área es la presión de resorte entonces repito esto se puede escribir así voy a poner un medio el medio que queda nomás digamos la parte numérica va a ser multiplicado por la presión final de resorte por el lumen final de resorte esto sería la presión de resorte repito la presión final de resorte lo mismo acá volumen ya bien ya está ya está ya está ya está este en o sea que una pregunta o sea que la k por x sobre a es la presión k por x sobre a claro es la presión de resorte porque k por x a ver pero recordemos acá podemos recordar la fuerza de resorte es profesional eso dice la ley de book donde propósito ahora para que una igualdad a ver voy a bajar un poco para que esto sea una igualdad explica por una constante esa es la fuerza de resorte va a ser igual a k por x ya eso esa es la fuerza ahora usted sabe que la presión como se define la presión se define fuerza sobre área ya y en este caso la fuerza de resorte a ver permítame acá la fuerza de resorte es k por x k por x y claro la presión fuerza sobre área pues no acá le ponemos área entonces yo estoy poniendo acá ¿no? estoy colocando que esta k por x sobre a es la presión la presión de resorte que en este caso viene a ser la presión final del sistema ¿ya? y la p sería el volumen o sea claro el volumen sería la área por en la vez en la área por en viene a ser final el volumen de un cilindro no digamos geometría básica ¿no? el área de la base el distón por el desplazamiento x es el volumen final ¿sí? ya entonces ese es el volumen bien neto no un cilindro de presión por el volumen final hablar y que andamos con nos regresando digamos ya vamos empezando emplazando emplazando doble e e m1 digamos esta situación ya acepta situaciones 1 digamos haciendo emplazando ya el igual aquí control c control b igual todo esto acá control c ya está reemplazado ahora por por ahora por ¿cómo se llama esto? por la definición del volumen específico a ver pero vamos recordando el volumen específico final digamos aquí va a ser igual volumen específico final lo aquí específico esto es algo volumen volumen final sobre los de aquí podemos despejar entonces despejar el volumen volumen entonces volumen final volumen final va a ser igual la la masa final multiplicado por volumen multiplica ahora esto lo reemplazo igual lo reemplazo aquí en vez de volumen final puedo poner esto ya reemplazando volumen volumen en a ver vamos bajando bueno esto puede ser la ecuación 2 digamos no hay problema si no hay drama en 2 entonces copio la ecuación 2 queda así estoy trabajando a ver gradicamente entonces lo que está aquí control c lo listo ahora vamos haciendo lo siguiente hemos aplicado la la primera ley para un y a ver como estaba hemos aplicado la primera ley entonces cuando la primera ley por ley hay que aplicar la ecuación de continuidad ya la ecuación de continuidad o la ecuación continuidad continuidad para la ecuación es fu ya entonces vamos aplicando continuidad a un saco voy a poner los índices subíndices correspondientes y descarto la sumatoria decimos la masa que sale menos la masa que entra es igual a la masa inicial menos la masa final la masa que sale menos la masa que entra más inicial menos la final ya 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 aquí no hay necesidad perfecto lo anulamos lo que no hay mandamos al diablo no hay más salida hay más adentrada más alta más adentrada y más adentrada entonces aquí se voy a ver de nuevo dando la de salida aquí está demostrado que más adentro lo simplifico vamos también lo descarto lo multiplico por menos uno todo se siente en tron se descarga que la masa es igual a la masa final ya entonces podemos aquí no ya y emplazando empezando esta que sea vamos a llamar donde está vamos a ver la ecuación 1 ecuación 2 esta que sea la ecuación 3 digamos al final es cuestión de poner el nombre nomás que sea la ecuación 4 y respetar el orden digamos reemplazando 4 en donde en 3 ya lo dejamos en términos de la masa final digamos ya si yo agarro todo esto control c no voy a dar para ponerlo acá vamos a tener que ponerlo abajo se va a bajar bajémoslo reemplazando ahí está entonces como la masa de entrada es igual a la masa final aquí puedo ponerlo en vez de masa de entrada la masa final si lo dejo todo en términos de final ahora finalmente toda esta ecuación lo puedo puedo hacer lo siguiente ya tengo todo que está en función de la masa final lo voy a copiar acá aquí abajo para hacer lo siguiente a ver si puedo hacer esto voy a ver voy a intentar intentaré digamos ya déjeme intentar si puedo se va a poder lamentable lamentable ya entonces lo siguiente lo descarto bueno tengo que hacerlo más y entonces lo voy a lo que tengo que hacer entre entre de la masa final entonces una línea divisoria ya a ver que ha pasado lo voy a grabar antes que se me que se fregue digamos no no un momentito es aquí abajo la cosa bien entonces aquí arriba pongo bueno uno por presión final presión final pongo todo esto de acá a ver si lo puedo copiar entonces ya y aquí abajo le pongo el 2 ya y acá lo voy a poner lo divido entre la masa final ya está primer miembro el segundo miembro hago lo mismo ya acá pongo acá pongo mi línea divisoria por acá por acá permítame a ver si puede que está ahí y acá lo dividimos la masa final ya está más nuevamente mi línea divisoria control c y aquí la masa bien bien ¿por qué la dividida por acá significando la masa la división me queda así se va la masa lo dividimos la masa y la masa se habla queda así listo entonces ya tenemos una ecuación este con cuantas incógnitas la presión final el de aquí lo único que se conoce cuál es la entalpía no es la entalpía ya podemos hacer lo siguiente tenemos como dato la presión final la presión final esta es nuestra primera ecuación con en realidad son cuantas incógnitas no aparece digamos vamos a la acomodaria la entalpía que es negativa lo mandamos al otro lado esto ya esto queda positivo acá le ponemos más y este término que es positivo ¿no? ya y esto de acá está por el mar tiene que estar ahí menos ya esto esto negativo positivo esto y esto de acá ahora esto tenemos otra ecuación también ¿no? ecuación de la entalpía en función de la entalpía final digamos que va a ser igual energía interna final más la presión final por el volumen final ya esta es una ecuación primera ecuación o si no ahí ahora tenemos la tabla la tabla viene a ser la tabla tenemos por ejemplo que la p la presión final permítame necesito varias veces en la ahora otra cosa está entrando vapor recalentado si he mostrado que va entonces lo más probable es que mientras vaya entrando al final sea vapor recalentado es lo más probable vamos a vamos a de que realmente es de que es vapor recalentado a priori vapor recalentado este y en la tabla calentado tenemos la la va a estar en función o sea la final va a estar en función de que vari va a estar en función de el específico final energía específica final ya entonces viene a ser prueba ya prueba y la y esta tabla de acá representa una permítame perfecto con acento pero hombre a ver intento acá ahora sí situación de prueba la la tabla vendría a ser como una especie este lo que pasa es que como acá digamos tenemos nos falta la u final final a ver final este si nosotros tuviéramos la temperatura como la presión con la temperatura sacamos nosotros la u es esto tenemos o para toda presión presión final entonces si conociéramos temperatura automáticamente con energía y el volumen del ciclo final ya entonces bueno en función y tenemos o mejor ya y se tiene la temperatura final la temperatura se tiene la presión la busca temperatura temperatura final y acá vamos a buscar temperatura obviamente por por demás y ahí se busca la temperatura final ya ya y ahora esperamos a poner uno en romano y este le vamos a poner dos en romano y acá colocamos no de uno y dos por por teo ahora acá yendo suponiendo pero antes primer tanteo digamos primer tanteo cuál va a ser tanteo por tanto tanteo o el valor ya cuál sería la variable de tanteo variable tanteo obviamente la temperatura final pues no la temperatura ahora pero es su rango la temperatura su por qué temperatura vamos a suponer a ver sí qué temperatura podemos suponer 60 qué dicen los demás jóvenes qué dicen ustedes jóvenes ya vamos a hacer lo siguiente ya entonces vamos claro porque no hay más pues mire no tenemos más información acá hemos aplicado en forma algebraica hemos llegado hasta acá y aquí permíteme hemos llegado hasta esta parte digamos hasta aquí hemos llegado tenemos la entalpía de entrada que es dato la U final no tenemos la presión final se conoce el B sub F este no no se conoce entonces aparentemente esta es una ecuación dos incógnitas entonces la tabla viene nuestra segunda entre el pie y el pie y el pie se conoce la UF no conoce la se conoce la BF es incógnita una incógnita la viene a ser nuestra segunda que la otra ya entonces de 1 y 2 bueno una ecuación igual es el planteo ya la orienta va a ser la temperatura final asumir eh mayores a ver vamos anotando acá mayores mayores iguales mayor o igual a la temperatura de entrada 160 grados a ver que donde estamos 250 grados podemos una temperatura 200 grados por cuánto siendo la temperatura 60 supiendo la temperatura final a ver entren a tabla y saquen toda la información a 260 ya tenemos a 260 ¿no? la presión final sería 5.6 a ver que saque entre que parámetros mayor o igual a 260 mayor o igual a 260 comencemos con 260 la presión final una pregunta antes tomamos entre dos parámetros ¿por qué hora solo que sea mayor a 250? sí hay alternativas ¿ya? otra que usted supone por ejemplo otra opción otra alternativa digamos pudiera ser suponer una masa final es como usted puede suponer una masa final de 10 kilos usted puede calcular a ver también vamos a ver a ver en este caso en este caso no tenemos no entonces la masa no 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 serviría porque no tenemos no tenemos volumen final o sea recuerde que estamos buscando la temperatura esa es la pregunta ¿hay la temperatura final? entonces no sabemos cuánto va a ser la temperatura final pasando evaporado a 260 que estamos asumiendo que la temperatura va a ser de aquí estamos asumiendo que acá la temperatura final va a ser mayor igual a 260 entonces 260 calculamos y vemos cómo anda la ecuación de prueba luego aumentamos un poco la la temperatura no sé si se igualará pues no o por último de repente no hay que subirla hay que bajarla pero esto estamos poniendo a priori a priori a priori temperatura final 260 esa es la variable porque nos piden la temperatura entonces estamos suponiendo temperatura mayor 260 con 12 sacamos la presión vamos a sacar la energía específica vamos a ver igual pues no a ver vamos intentando primero punto con 5 6 sale los datos ahora creo que no tenemos son estos no todo acá que pio y final digamos no acá lo voy a copiar a ver pero no ¿por qué le pusimos unidades jóvenes? tiene que tener todo su conceptivo kilocalorías sobre y permite amor aquí tampoco le puse su unidad que colocar acá la opción son kilogramos cuadrada entonces suponiendo la temperatura de 260 sacamos de tabla la entalpía ¿sí? ya y esta es la entalpía pues ¿no? control c este problema lo terminamos después vamos al descanso ¿listo? porque no falta mucho un tanteo y ahí termina digamos ya la entalpía final bien ahora que y también el volumen específico a ver cuánto sabe el volumen específico ¿cuánto da? ¿cuánto da? el volumen específico final 0,438 ¿cuánto? 0,438 excelente eso salía me pidieron metros cubos metros cúbicos logrado ya en la interna final ya en que la interna de la entalpía ¿sí? a ver permítame voy a colocar acá varios subíndices entonces directamente pues ¿no? la energía interna final despejando de la entalpía será igual recuerden que recuerden que la entalpía se define como la energía interna más P por B y de acá la energía interna es H menos P por B esta formulita usted ya yo voy a poner así menos la presión pero acá tiene que venir bueno permítame acá multiplicamos ¿no? presión final por volumen específico final claro todo multiplicado por voy a poner acá parte por 100 cuadrados ¿sí? esto porque sea unidades ¿no? 45 ya este tiene HF la presión final este calcule jóvenes yo los espero a ver vayan calculando jóvenes a ver a ver ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? a ver que dice lo demás a mí me sale coma treinta y cinco setenta y tres coma treinta y setenta y setenta y tres setenta y siete ya o sea sale lo mismo digamos pero con más decimales sí ¿sí no? exacto ¿está bien así? exacto bien vamos haciendo entonces ahora este ya ya hemos hemos pues ahora tenemos que comprobar hacemos la prueba vamos a probar que lo que hemos supuesto es correcto prueba y donde tiene ocasión de prueba está aquí arriba esta es mi ocasión de prueba control c prueba pongo mi ocasión de prueba mi entalpía de entrada cuánto vale está acá el setecientos once punto ocho control c ya igual digamos cuánto nos salió en la energía interna final nos salió este valor control c menos menos ahora acá hay que reemplazar ¿no? hay que poner acá un medio ¿dónde está? un medio por la presión final que es 5.6 ¿dónde está la presión? aquí control c ups ahora ahora por volumen que hemos sacado de tabla cuya magnitud es esto ahora claro es convertir ¿no? y como es esto hay que multiplicar por directamente bueno lo voy a voy a hacer así lo siguiente un metro al cuadrado ingenieros de la tabla de vapor de calentado ¿no? puedo sacar de vapor de calentado ya esto a ver también ya esto ya al cuadrado entonces 100 ya vayan cuando sal o no sal miembro realmente decimos una kilocaloría equivale a 427 kilogramos fuerza por metro listo esto se simplifica este metro cuadrado con este metro se simplifica centímetros cuadrados acá son centímetros cuadrados con estos centímetros cuadrados se simplifica y queda nada más kilocalorías sobre kilogramos ya ¿cuánto da el segundo miembro jóvenes? y claro está homogéneo la unidad a mí me sale 625 625 625 coma coma 2786 coma 2786 27 86 ya a ver no sé qué dice el resto ¿qué dicen los demás? ya 1, 2, 3, 4, 5 ¿qué dicen los demás? ¿me vayan comprobando? voy a si sale a mí me sale lo mismo 1, 2, 3, 4, 5 sí perfecto entonces sigue ya 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 entonces entonces a ver entonces aquí otra temperatura ya temperatura la presión que ya lo tenemos este es el volumen específico volumen específico a ver permítame volumen específico final la entalpía y este de acá es la comprobación digamos ¿no? a ver no sé cuánto le sale a ustedes ya pero hemos supuesto acá 260 aquí la presión final es 5.62 hemos sacado de tabla volumen específico cuyo valor o perdón final 0.38 hemos sacado entalpía final de 611 ya bien entonces hemos comprobado la prueba esto lamentablemente bueno lo sacamos a estas unidades sabemos que las unidades son homogéneos ya y esto vemos un poco el tamaño y ahora hay que un segundo tanteo un segundo tanteo ¿cuánto quieren suponer una temperatura que sea un poquito mayor digamos la mayor es 3.16 en la tabla que no es muy tupida tenemos otra tabla que es bien tupidito lo último que les mandé ¿se acuerdan? entonces entran a esa tabla ya temperatura presión 5.62 hay 2.60 hay 300 ah no no hay ¿no? lamentablemente lamentable 316 entonces nomás es entrar a la tabla que han estado entrando ya no hay temperatura tupida la que le sigue es la 3.16 316 presión final 5.62 ya ¿cuánto vale el volumen específico final? bueno según tabla lectura tupida 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 ni ya tetra tupida 5. textura 5.2 3.16 4.7 7 valores 6 no ¿No? En talpía 739,2. ¿Ya? ¿Cuánto sale el segundo miembro, jóvenes? A ver. Copio acá. ¿Esto cuánto sale el segundo miembro? ¿Ya? A ver, vamos viendo allá arriba. Tenemos la energía, ah, la energía internacional, ¿no? Lo podemos sacar. Pero bueno, lo sacamos ahorita, digamos. Aquí puede presentar una columna, ¿no? Una columna para energía. A ver, permítame. Upsa. ¿No? un día y acá ponemos la energía final hay que calcular la energía final primero digamos esto lo vamos allá abajo control C permítame el crono entonces haciendo el cálculo sería 2.3.2 menos la presión final que vale 5.61 el BF que vale 0.47 100 al grado dividido entre 4.27 según mi cálculo sale no sé cuánto tengo 775 1 6 4.5 ahora entonces cuánto sale la prueba y ahí terminamos el problema porque si no si vamos a ir tanteando vamos a terminar el próximo semestre semestre que viene vamos a terminar ya cuánto sale esta prueba jóvenes ya tenemos la energía final cuánto sale el segundo miembro a ver yo voy a calcular por mi parte donde está la prueba aquí está ¿no? UF ya P por B ¿no? este valor es UF menos si no P por P UF ya entonces sería menos la presión 5.62 por volumen específico final cuyo valor es 0.487 por 100 al cuadrado dividido entre 4.27 a ver cuánto le sale a ustedes jóvenes a mí me sale 611 a ustedes cuánto le da jóvenes en lugar de subir bajo más bien a ver pero ustedes tienen última palabra vayan a calcular a ver ¿qué dicen? ingeniería que es tan importante que no se puede hacer ya con el menos un medio es un medio ah perdón creo que no puse luz un ratito parece que no puse luz media no puse luz medio permítame entonces un ratito domínguez y cometió un pequeño errorcillo digamos ya aquí entonces permítame un ratito que me falta digamos pero no no le puse luz pues digamos me lo puse conmigo un ratito ahorita yo cuento ya un medio no sé cuánto salió menor todavía cuánto sacan ustedes joven ingeniería de 700 ingeniería de 700 a ver por eso a ver ustedes son los que calculan no ya bueno digamos 707 punto punto cuánto punto 15 15 punto 15 aquí a ver qué dicen los demás no sé acá tengo 30 como 50 calculadoras pero apenas escucho a una máquina y el resto nada que guarda claro claro esta es la ocasión de prueba no aquí se pone la uf menos medio de peso f por veces a ver qué dice esta prueba joven no sé qué dicen los demás parece que la matriz los confundió no también si quieren olvidan la matriz digamos y lo hacen nomás así como lo veníamos haciendo siempre digamos al final es lo mismo sin matriz sería así no segundo tanteo digamos segundo tanteo segundo tanteo suponiendo temperatura final de 316 digamos ahí voy a disminuir el tamaño de esto pone 100% entonces la presión final es 5.6 f bien no ve es 4 400 volumen de 5 final a 5.62 de 16 0487 el HF 700 739 digamos no 739 9 2 y calculando el HF final esta energía que calcula está bien lo comprobaron sale eso 675 103 103 445 no sé si alguien lo comprobó esta energía interna final a ver lo voy a calcular de nuevo jóvenes entonces la entalpía final 739 punto 2 menos la presión 5.62 por 0.487 100 al cuadrado está bien ya si me salió la cosa es la prueba pues ¿no? la prueba y a la prueba esta es la entalpía de entrada la 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 está la uf desde esto esto de acá copia y tomar quiero que comprense cargo ya permítanme este de acá lo copiamos aquí ya la presión 5.32 el bf es este valor ahora acá ya reemplacé la energía interna final la reemplace la presión está acá reemplazado el volumen de 25 también ahora sí cuántos segundos miembro creo que así se ve mejor que con la matriz no con la matriz de dios va a ser más fácil pero parece que se complica la vida mejor así a ver cuánto sale la energía interna o cuánto sale el segundo miembro para que nos vamos al descanso a mí me sale el 643 esto de acá no sirve tanteo el tanteo no sirve no sirve el tanteo porque este valor 700 y pico no es igual a 600 y pico por lo tanto el tanteo no sirve tanteo no sirve a ver allá a ver allá ¿Cuánto le dio el sí señor? una pregunta ¿Cuánto le salió acá? una pregunta en el examen este el examen dijo que con dos tanteos dijo que con dos tanteos dijo que no salga bastante suficiente así es con uno basta con uno basta ya con dos está bien digamos ya porque si no se pueden pasar la vida tanteando eso dependiendo del problema ya ¿Cuánto sale este segundo miembro? 600 alguien me dijo ¿Cuánto? 43 75 43 643 643 054 054 1 1 1 a ver si está bien jamás a ver que alguien me dicte ¿Cuánto sale este segundo miembro? ¿Sale? ¿Sale? ¿Cómo es, Jóvene? Ahí, Inge, que está moviendo. De nuevo, de nuevo, a ver. 643, ¿sale? 643,55. Perfecto. Entonces, a ver, vamos viendo allá. El tanteo tampoco sirve, digamos. Pero acá está aumentando, ¿no ven? Estaba a 6,25. Subimos a 3,16. Aumentó 6,43. Quiere decir que estamos yendo por buen camino. Hay que seguir subiendo la temperatura. ¿No? Un último tanteo. O quieren ir al descanso, jóvenes. ¿Qué dicen? Porque estamos tan lejos ya, ¿no? 3. Haremos un último tanteo, jóvenes. Después nos vamos al descanso. A ver. Ok. Ok. A ver. Haremos un tanteo más. Otra prueba y error. El segundo tanteo no sirvió, digamos. Por lo tanto, el tanteo no sirve. Haremos un último. Después haremos el descancito. A ver. Tercer tanteo. Suponiendo. Hay una temperatura que sigue a 3,16. 3,71. A ver. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa con eso, digamos? El volumen específico final sería... Sería... Este... 0,534. 0,534. Y la ental... El volumen específico es 0,534. Y acá la entalpía sería... 766,7. ¿Ya? Y ahora entonces hay que hacerlo... Hay que calcular, pues, el UF, ¿no? Tenemos la... ¿Ya? ¿Cuánto sale este UF calculando? ¿Cuánto sale este UF? Lo mandaremos abajo que está ese tanteo. Ya. 766,7. ¿Cuánto sale esta energía interna final, jóvenes? Lo voy a disminuir al tamaño para que podamos ver... Porque está muy grandote esto. Digamos al 100%. ¿Ya? ¿Cuánto le sale a ustedes? Esta energía interna final... A ver, yo les puedo colaborar con ese cálculo para que nos vayamos al descanso rápido. 0,5246,522. A ver... A ver, yo le碰 8258. ¿Hay 226,526? Es decir, que nos vayan a 1.5247. A ver, ¿qué dicen, jóvenes? Me sale eso, pero coma sesenta y seis. ¿O sea, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro decimales, no sé por qué, no sé si, no sé si. A mí también me sale coma sesenta y seis. No me diga, oiga. A ver, permítame, he hecho algo acá, indebido, digamos. ¿534? No, 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 está bien mis cálculos biliares, jóvenes. Revisen ustedes. Debe estar mal el de ustedes, jóvenes. Aquí está bien, ¿no? Porque el volumen específico final, 0,534. A ver, ¿pero qué dicen los demás? Porque están como unos cuarenta, cuarenta máquinas por ahí. Y también me sale seiscientos noventa y noventa y seis. Coma sesenta y seis, setenta y dos. Coma sesenta y dos. ¿Y qué? ¿Cuál es la aplicación, digamos? Y aquí lo tengo colocado, ¿no? Cero coma cincocientos treinta y cuatro. Cuatro veintisiete, ¿no ve? Cero coma aquí el volumen. Eso se vuelve. Ya, ¿punto cuánto? ¿Punto cuánto? ¿Seis? ¿Qué más? Sesenta y seis, setenta y seis, setenta y dos. Sesenta y seis, setenta y dos. ¿Así está bien? Sí. Sí. Ya, está bien. Bien, entonces eso lo reemplazamos acá. A ver, de todas maneras vayan comprobando el resto. Ya, ahí tengo como unos cuarenta calculadoras. Que están durmiendo en el sueño de los justos, digamos. Sí, que me salió lo mismo. No, seis, no, seis, no, seis, setenta y seis, setenta y seis. Qué raro, a mí no me sale eso, pero no importa. Como ustedes tienen, son altas máquinas. No puedo discutir con ustedes. Debe estar mal de máquinas. Eso sale, igual. Eso sale. No hay otra explicación. Mi máquina se está careteando. Se está careteando mi máquina. Ya, ¿cuánto sale este segundo miembro? No. Increíble. me sigue saliendo ese resultado 696.4170 voy a tener que cambiar no puede ser no puede ser ya a ver me sale 661.61 661.61 661.61 661.61 661.61 661.61 nada más punto cuánto punto 65 08 ¿está bien? ¿así? a ver ¿qué dices jóvenes? sí, 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 sí. el tanteo no sirve pero ya estamos cerca ¿no? ¿cuánto faltan? ¿50 grados? ya, por lo tanto el tanteo no sirve ya, ustedes van, en su casa lo van a calcular, ¿listo? ¿cuánto sale? ¿es un problema de plástico? entonces van a ir subiendo ¿está subiendo? ¿está subiendo? ¿no? estamos yendo bien porque vamos a subir una temperatura, va a subir hasta el segundo miembro pero en algún momento se va a igualar ya bueno, les haremos un descansito de unos 10 minutitos, 15 minutitos son las 11.57 entonces más 15 minutitos ¿qué va a ser la salida ya, no? ¿hasta aquí o no? ¿hasta las dos? ¿hasta las dos si ve ahí? ¿hasta las dos si ve ahí? no va a quedar mucho espacio ¿no? entonces seguimos tanteando nomás hasta que termine porque tiempo a ver ustedes vayan tanteando ahorita o sea, ya no hay descanso vamos a ir un minuto a ver, vaya quiero que calculen pongan, qué sé yo 4.27 82 tiene unos minutitos para calcular yo acá me tomo un cafecito ustedes buscando la temperatura para que se iguale esto ya hemos supuesto todo 3.71 4.7 83 pero busquen ustedes a ver ¿cuánto ¿cuánto subió acá? subió desde el segundo al tanteo del segundo al tercero 4.53 subió un poquito subió ¿no? 661.65 menos 643 18 grados apenas subió 18 grados casi es 50 grados ¿no? si subimos a 4 antes está 3.16 3.71 son casi igual 50 grados va a subir a otros 18 600 va a llegar ¿por qué no supone jóvenes 4.82 de una vez a ver a ver qué pasa ¿cómo pues no? saltemos a ver control C porque está subiendo de 18 en 18 ¿bien? muy poco digamos ¿ya? entonces hoy día se va al diablo el descanso entonces sería aquí cuarto tanteo suponiendo temperatura final ¿cuánto? 400 o hacemos de 8 o no 82 a 482 el volumen específico vale a ver los valores 82 aquí sale 0.129 9 creo que está muy alta la entera la entera pero no importa si se va pues interpolamos ¿no? sería 8 22 coma 3 ¿ve? 4 82 4 22 coma 3 0 629 ya entonces calculen cuánto sale la energía interna específica final ya y luego la prueba este tercer tanteo tercero es no ¿ve? a ver permítame un ratito ¿qué estamos haciendo no estamos me salió 739 punto 81 a ver permítame un ratito Aurín hemos todo esto de acá ¿no? 0 7 20 ya ¿quién tiene la final? 700 ¿cuánto? 739 punto 808 808 ¿ah? ahora la prueba ahí voy a reemplazar esta es la presión el volumen específico también ya ahora sí calculen jóvenes este segundo miembro a ver vayan calculando pero me salió 698 56 23 56 23 no sirve el tanteo no sirve el tanteo lamentablemente lamentable a ver vayan calculando con el siguiente porque es bajo a ver yo creo que yo creo que ya va a dar con 538 prueba con 538 a ver ¿cómo vejo ¿cómo vejo jóvenes? están probando ¿no? cogiendo 538 538 si no creo que sale con este con cuál este 538 con el 538 a ver vaya calculando mientras haya una llamada ya permítanme un ratito voy a dejar de compartir esa es una llamada ¿cómo fue jóvenes? ¿positivo o negativo? positivo ya a ver voy a compartir entonces con 482 ¿cuánto se le fue con 482? ¿cuánto me dijeron? 600 ¿cuánto me dijeron? 600 ¿cuánto? era 600 ¿cuánto me dijeron? no lo tengo que calcular me imagino que alguien lo calculó también pues ¿no? a ver hay varias hay varias máquinas por ahí hay que esto hay que anotarlo pues ¿no? 690 ¿cuánto? algo así me dijeron creo que era 698 yo creo que era 698 yo creo que era 698 yo creo que era 698 algo oí yo todavía no se debía ¿no? por lo tanto el tanteo no sirve ya bien entonces ¿por qué estaba así? por lo tanto el tanteo tanteo el tanteo no sirve por lo tanto por lo tanto por lo tanto el tanteo no sirve y aquí abajo y aquí abajo es lo mismo pues ¿no? por lo tanto el tanteo no sirve bien bien entonces ¿con cuánto daba? me dijeron con 500 538 vamos a decir entonces control ups control c entonces te va a hacer el último tanteo y nos despedimos 538 538 ¿ok? ya bien entonces este el volumen específico ¿cuánto sacaron ustedes? ¿dónde está? por 5.62 volumen específico sale 0,676 0,676 0,676 el HF vayan ustedes cobremán estos valores ya el HF vale 850 coma 8 ya ¿cuánto sacó ustedes por acá ustedes a ver la energética en la final víctima joven ¿cuánto sacaron la energética en la final escuchan jóvenes? no sé si he habilitado mi micrófono ¿cuánto sale jóvenes? ya va a mire 49 participantes subió exponencialmente digamos el número de participantes en esta última este último 20 minutos ya a ver voy a hacer la presentación detengo la presentación la presentación ahora vícteme jóvenes a ver los valores hoy terminamos entonces ¿cuánto sacaron ustedes la energética final? a mí me sale 761 como no no tiene más decimales 76 76 76 ¿así está bien? ya entonces hay que reemplazar este valor de acá lo copiamos y lo ponemos acá ya esta es la presión este volumen específico de acá aquí está ahí ups ¿por qué se bajó? a ver un momentito permítanos repítanos repítanos con 11 ya ¿cuánto sale este segundo miembro ya lo reemplacé ya ¿cuánto sale? me sale 717.49 717.49 717.49 a ver calculemos el error a ver que esto queda pendiente entonces si sirve no sirve si me sale si me sale el error dígame me escucho ahí me sale diferente en vez de 761 761 ¿cuánto sale arriba? arriba a 762.14 762.14 a ver pero ¿qué dice el resto? lo demás ¿qué opinan? ¿está bien con este valor? creo que eso es por la presión estamos ocupando 6 presión estamos ocupando 6.62 6.62 no hay que ocupar 5.6 a esos 5.6 a esos 5.6 acá está mal no es 62 la presión final a ver a ver la presión final 5.6 lo que pasa es que eso lo hemos redondeado se pone 5.6 nomás se pone lo que pasa es que lo hemos redondeado ¿no? a 5.62 porque el problema dice dice que la presión final vale 5.6 hemos redondeado a 62 entonces a la hora de hacer los cálculos se pone nomás 5.6 ya entonces ¿cómo es al final? ¿está bien o está mal ese cálculo? a mí me salió 762 ¿62 también? pero con 5.6 ¿no? o sea el final sería 962 punto 14 43 punto 14 ¿qué más? 43 43 ya entonces ya va a variar un poquito digamos ¿no? variando un poquito ahí estará bien ¿no? entonces esto varía o no varía esto de aquí abajo jóvenes aún varía o no varía lo saldría 717 punto 81 84 punto ¿cuánto? 81 ¿está bien así? ¿está bien así? ¿está bien así? sí redondaría a 82 82 82 ya 82 el error de una vez antes que nos pise el tiempo jóvenes ya nos piso digamos pero sí aceptamos a ver entonces decimos 717 punto 82 para que sea positivo esto 711,8 ya lo dividimos entre el mayor 717 punto 82 ¿cuánto sale este error jóvenes? multiplicado por 100 porcentaje ¿cuánto sale? menos 0,85% ¿cómo? menos 0,85% no, no, no está mal está mal calculado usted porque este es mayor que este estoy haciendo este menos este entre este positivo sale verifique por lo tanto el tanteo es bueno el tanteo es bueno 0,84% 0,84% es una belleza 0,84% por lo tanto el tanteo es bueno entonces acá la respuesta ¿no? temperatura la temperatura final será la temperatura sin que la eso sin que la eso la temperatura final sea sea 538 eso es 9 grados celsius listo esa es la esa es la esa es digamos la la respuesta a la gráfica lo dejo para ustedes porque ya no hay tiempo jóvenes ya está resuelto el problema listo bien el problema concluyó no hay tiempo para preguntas lamentablemente voy a llamar lista y dicen presente y se van desconectando listo lamentablemente lamentable inge una cosa antes que se vaya inge una cosa antes que se vaya dígame es que creo que en el día estamos hablando con unos compañeros ya y estamos teniendo un poco de dificultad en algunos ejercicios en las tareas en algunos ejercicios en las tareas por lo menos y ahora y no sé si podemos responder dudas el miércoles no sé si podemos responder dudas el miércoles pero si no vienen a clase a sus compañeros no les interesa pero si estamos en clase vienen la mayoría de los 52 y de paso hemos hablado en un grupo donde están todos y opinamos en un grupo donde están todos y opinamos creo que yo lo veo por ejemplo a los 52 alumnos de los 52 30 son los que se preocupan y el resto les vale un comino y se están conectando recién digamos a la antes que tome lista los otros 15 eso por ejemplo a mí me desmotiva digamos estoy desmotivado pero por lo menos si estuvieran los 52 chalinga en el primer comienzo de clase sería la belleza digamos no quiere decir que escucha les interesa pero por lo menos a unos de los 52 20 no les importan no les importan